¡Suscríbete al canal! 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 que le piquen en que cubique around me a billy con la gillera santa y ni que ombra ni mahali commit a get job you guess a con en your body never jail so that's from that circle can we go big because I gave me machine any commit a y algo que nos dañe. Entonces, en ese lugar en ese lugar, en el tiempo se creó. Se creó que se le dio a la gente de la familia de la familia de la familia de la familia El día de hoy, el día de hoy, la misma y me mood killer beta after i own go i go to the five months killer a bit of a mic moot go about that center yes in a new a aqua who not aqua who not aqua who not kalemunis i go self sustainable i who not a good art again i'll give a test i go everybody will look in the up to quick your other ag my data because karen a kare waluta would go me so I'm blown a no come any cada mes, todos los que se han perdido, los que se han perdido a los que se han perdido. Todos los que se han perdido, se han perdido. Los que han perdido, los que se han perdido. El que se nos ayudó a tener un empoderamiento comunal, que se han perdido. y otra of which most of the places in programing your cotton war tomboy and you're not a don't wait you not a multi come again mamie burry and eating a gale this of motion me what I was of course appropriate go not give me ¿Qué es el estilo de vida? ¿Qué es el estilo de vida? El estilo de vida y el adepto, ¿y cómo se genera cada persona? ¿Y cómo se genera el empowamiento? Me he dicho que me he dicho que me he dicho que me he dicho que me he dicho. El concepto sobre el concepto de togetherness ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si se puede tener vibración, puede tener vibración alta o tener baja vibración. Si se tiene vibración alta, lo que tiene la vibración baja. Si no se esfuerzo, si no se esfuerzo, ¿Vale? Si no se esfuerzo. Si no se esfuerzo. Si no se esfuerzo. por lo que nos has participado en los que nos han participado. Nos han participado en hacer la opción de los co-opera. Los co-opera que nos han participado, los co-opera de las cooperativas. los delegados, los delegados, la Nandi Dairy Cooperative Union, cuando se empezaron a trabajar juntos, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. Los trabajadores se crearon. Entonces, tenemos un unión, entonces tenemos un unión. Entonces, es posible que levede en los números, los oportunidades, por ejemplo, el acceso y el recursos, el acceso y el trabajo, el acceso y el entrenamiento, el acceso y el capacidad de building. Bueno, aquí había un tema de la gente en el centro de la línea de la mesa, la comunidad en data de la mesa. La gente tuvo un proyecto que dio una información que a su avanzar, la gente se encarga la información de la mesa en datos. Entonces, en el caso de la gente, la gente no sabe que le hagan la leyenda, la gente no sabe que le hagan la leyenda, Todos ellos están en las instituciones de salud, los estudios de salud, las gestiones de salud, todos esos temas. Todos estos temas están en la vida sin dolor de agrupación. Sin embargo, hasta ahora resulta en relación con los géneros, porque el mundo se ha crecido como una sociedad y la monde es igual, que no es cierto. Es cierto que es lo que no es cierto... En la misma línea de tipo de trabajo, la gente no lo sabe. Así que las personas no entienden una forma de edición. El país no le ha pasado. La gente 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 no le ha pasado. Así que la música constitucional en Kenia, en 2010, Es decir, un gran parte de las cosas que les diría es que nos ayudan a tener que mirar a la familia. Si nos ayudan a tener acceso a la familia, es que nos ayudan a tener acceso a la familia. También si tienen nada que decirles que es una familia, estarán en la familia, en muchos años. Si nos ayudan a ir a la escuela, a la escuela que es una escuela, a la escuela que nos ayudan a tener, a la escuela que es una escuela. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En Kenyan, el señor presidente de Nyanet se llamó a Winwake y se llamó a Muita 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 y se llamó a Muita. Muita y se llamó a Muita y se llamó a Muita. Muita y se llamó a 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 Muita. Gracias.